La Policía DF 3KU Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días ¿Cómo están? ¿Trancos para vender? ¿Por qué los detiene la patrulla, la moto? Por la placa Tiene un problema con la placa ¿Por qué lo detuvo oficial? Si usted no es de tránsito No, pero es motivo de detención por la placa ¿Como policía sectorial? ¿Nos reportó a la base? No, ya pasó ese rato Ya lo había parado Me regresé yo ¿Entonces no lo ha reportado a la base? Apenas lo voy a reportar Deje de tomar su nombre, por favor Yo no puedo, yo no puedo entrar Deje de tomar su dato, por favor J.M. Peña Es de la placa Es el policía 90 91-79 Trae la moto DF-3KU Y lo que tiene que hacer un policía Si no es de tránsito Es reportar a la base deteniendo No Ver y dialogar Y luego ya reportar No ha podido entrar No ha podido entrar Bueno, aquí están los señores Las motos azules Son de seguridad No son de tránsito Solamente las que son blancas con amarillo Son las de tránsito Que pueden conocer por asuntos del reglamento Este oficial no está facultado para detenerlos por asuntos de tránsito ¿Sale? Él es un policía del sector No es un policía de tránsito ¿No? ¿También puedo entrar? No, te voy a empezar por el nombre ¿Vas a llamar a alguien de tránsito? No Entonces Yo estoy facultado para meter vehículos No traer plata ¿Usted está facultado para meter vehículos de tránsito? Es por el mismo activo ¿Qué artículo está violando el reglamento? Claro, a laborar ¿Qué artículo el reglamento está violando? Ahorita, ahorita no te lo están explicando Vengase para acá tantito Ahorita a ver qué hace el señor Déjala a ver qué hace ¿Y hace cuánto tiempo lo detuvo? ¿20 minutos? ¿Cuántos? ¿20 minutos lo detuvo? ¿Le pido dinero o algo? No, no, no ¿Qué le decía? Que tenía que pasar al corralón Y pasar al corralón ¿Pasar al corralón le decía? ¿Y por qué motivo le iba a meter al corralón? Por la placa ¿Por la placa? ¿Qué tiene la placa? No, porque no está en su lugar Por la placa ahí Por acá Esta es la placa ¿Esta es la placa que no está en su lugar? Sí ¿Es la misma? MSL Entonces es una camioneta que no tiene la placa en su lugar La tiene en este punto Está toda molada la placa La tiene aquí En este lugar Entonces lo detuvo un policía del sector No un agente de tránsito Es lo que tiene que hacer es Eventualmente Llamar a la base Y pedir el apoyo a alguien de tránsito Que sí está facultado para Para proceder Este oficial no llamó a la base Lo primero que le pregunté llegando Entonces Vea que llega alguien de tránsito Que está facultado Si no, no está facultado Para pedirte Esos detalles ¿Llamaste ya a tránsito? ¿Y de qué sector es usted, oiga? ¿Y por qué? Enséñeme su insignia del lado izquierdo, por favor Apenas acabo de tener eso Enséñeme, por favor, su insignia Por favor, quiere un poquito Oficial Peña Oficial Peña, por favor Déjeme ver el brazo izquierdo Por favor, no, es el arroyo vehicular Por favor, enséñeme el brazo izquierdo Oficial, le pido por favor Me enseñe el brazo izquierdo No, no vamos a meterse a la arroyo Porque no quiere mostrar Es un oficial Que dice Protección Ciudadana Xotepingo Es de Xotepingo Y dice que está en Chapultepec Ahí podemos ver Puede ser que sea un uniforme De un anterior sector No vamos a ver si está Descrito a Chapultepec O nada más viene aquí A hacer trabajitos Y no lo quiere mostrar, ¿no? Ese es el asunto Entonces, pues estas personas Son placas del Estado de México La moto sí pertenece a Chapultepec Vamos a esperar A ver si llega algún mando Del sector Chapultepec Ya se ve el oficial para allá Vamos a seguirlo A ver qué Qué hace Para que se irá a cruzar la calle A ver Están tomando los datos de la calle Estamos en Francisco de la Croix Esquina con Paseo de los Virreyes Entonces, ¿qué procede oficial? ¿Qué va a hacer? A distancia, nada más Por favor ¿Perdón? No te agravar a distancia Por favor, nada más ¿Qué va a hacer? Ya tomó fotos a mi coche Y me dice que a distancia lo grabe Está tomando placas del otro auto Entonces, ¿qué va a hacer oficial? Ya les dije que es Corralón Es Corralón ¿Qué artículo es? Ahorita le explico allá Ahorita qué Ahorita no tengo el regalamiento de tránsito Entonces, ¿cómo sabe que es Corralón? ¿Y usted tiene facultades para hacer labores de tránsito? Sí, es Corralón Le repito la pregunta ¿Usted tiene facultades para hacer labores de tránsito? No, es un motivo Es un motivo el cual Yo le estoy parando Hay arcos especificados Para detectores Cuando los vehículos son robados ¿Y dónde está el arco aquí? En las nombres Por eso Ahorita si se baja periférico Ahí no hay Pero, ¿qué tiene que ver el arco aquí? ¿Dónde está el arco según usted que detectó esto? Ahorita no están los arcos, ¿vale? No, no hay arcos Claro que no hay arcos Entonces, ¿por qué me dice lo de los arcos? Por eso Los arcos son detectados Son cuando las placas delanteras Por eso Pero no entiendo Su argumento de los arcos No sé si me puede explicar ¿Qué tiene que ver los arcos Con que usted lo haya detenido? Por la falta de plata, señor Por la falta de plata Ahí llegó aquí un mando ¿Cómo está, oficial? Hola, ¿cómo estás? Bien, buenos días Buenos días Ya te conozco, ya te conozco Sí, buenos días Buenos días Pues aquí detuvo aquí el oficial Por un asunto de tránsito Digo que no está facultado Para hacer labores de tránsito El caballero Paso de tránsito ¿Cómo llega? ¿Qué más de tránsito De tránsito oooo ¿Quinta vez para una situación En tu principle ¡Congo que es el spin Raisino, De es la Africa ¿Ahora tiene la clave? Sí, es el grip ¿Hay un pico y él ya está...? ¿Algo llega? Tiene la placa en el parabrisas Para que pida instrucciones por favor oficial Le llegó otro agente, el si es de Chapultepec Ya está la jefa, está la jefa de Chapultepec ahí en el radio Así es, así es Qué instrucciones, a ver si nos puede decir, ¿no? Sí, ahorita, ahorita te va a decir Gracias En Chapultepec es una dama, la jefa Es la que se oía ahorita en el radio ya hablando con los comandantes Entonces llegó ya el mando de los potros Este policía al parecer es nuevo No sabemos si está aquí metido por alguna razón Viene de Chapultepec Ya se lo llevan algo También concito de los regaños La Secretaría de Ciudad Pública puede tener vehículos Que parezcan sospechosos Aquí pues hay una camioneta tipo van Con cuatro amigos Ese pudo haber sido el argumento Si decía él que lo detuvo porque le parecían sospechosos Eso puede ser una razón para que un agente de seguridad Los detenga y revise algunas cosas Pero pues no fue el caso Al parecer se dedican a la venta de algunas cosas Traen la carneta llena de mercancías Traen zanahorias Traen dulces Traen bebidas Venden Venden fruta en el plan seccional Venden fruta en el plan seccional aquí los caballeros Entonces se pudo haber sido el motivo No fue el motivo Dice que era un asunto de tránsito por el tema de la placa Y eso es lo que está mal Estas motos de Chapultepec Ha sido un asunto reiterado Que mal usan las motocicletas Para intimidar con temas de tránsito Y luego inventa el tema del arco detector Y no sé qué tanta jalada Aquí En el gobierno oficial Como podemos ver la moto que detuvo Al auto Tiene su placa Colgada con alambritos De la misma forma que la camioneta Tiene su placa colgada con alambritos Ahora podemos ver aquí los alambritos Es el alambrito gate ¿Cómo ha estado? Bien oficial Que bien, que bien ¿Qué procede aquí con los caballeros? ¿Los dejamos irse a trabajar? ¿Viene la de tránsito? No, yo creo que sí Si te permíteme Ya nada, viene su comandante De él Yo vengo hoy de vacaciones Voy a entrar Entonces ando un poco descanchado Estoy usando el entrado de los potros Estoy en su orden Ahorita estoy en mi teléfono ¿Y he trabajado con ti? Sí, claro Ahorita estoy en mi teléfono Entonces ya nada más que vengan Si no traen la placa en lugar destinado Bueno, pues se me da una sanción Ya no sé si ahorita los están Recibiendo en el corralón Pero Ahorita checamos Ya se la puso en su lugar Yo creo que no había ningún problema Ya nada más estoy a órdenes Tenemos que decida Para que los señores sepan Que tiene que hacer Exactamente Lo que sí es que Si hay que traer la platita En el lugar de Yo digo que anoche Te enfoqué a Sí, entiendo A todos nos pasa que esto Si ya se la puso Está muy bien Se lo agradezco Digo, estamos también Para orientar a la ciudadanía Y ya este Ya ahorita que venga El comandante de él Si él decide que Se refiere Por mí no hay ningún problema Yo estoy en la mejor disposición Y nada más el tema de los De las labores de tránsito Sí, sí, sí No se preocupe No reportó a la base Ahorita para que le diera el comandante Ah, sí, ahorita Cuando detienen a alguien Tienen que avisar a la base Chapultepec Que está deteniendo una camioneta No hizo el reporte No hizo el reporte Iban ya 20 minutos detenidos A decir el caballero Ah, ok Y no habían hecho el reporte A la base Eso lo revisé yo Ok Entonces, pues eso ya es una Una Algo que da a pensar mal, ¿no? Sí, claro Claro, claro, claro Es una policía Que no está facultado Para hacer la barra de tránsito No hace el reporte a su base Bueno, si el reporte a su base No hay ningún problema No hizo el reporte, ¿no? No hizo el reporte No Bueno, entonces Horta lo checo con Su comandante Y empieza a inventar algo De los arcos detectores Que ustedes y yo sabemos Los arcos detectores Entonces, bueno No se dejen sorprender Las motocicletas azules Son motocicletas de seguridad No de tránsito Las que son de tránsito Tienen la misma raya amarilla Esta raya amarilla Pero el color del tanque Es color blanco No es color azul Igual las patrullas Los patrullas azules Son las de seguridad Las blancas son las de tránsito Ellos son los que están facultados Y siempre cuando los detengan Revisen ustedes Dándolos como ¿No se pueden ir? No, no, no ¿Eh? Dile que se espere Bueno, pues aquí están estos en un En un... Mere que tengan No saben qué hacer Si se van Si no se van Evidentemente al no ser aquí Antes de tránsito No saben Qué es lo que hay que hacer Pero bueno Aquí los vamos a dejar Ya está advertida La jefa de Chapultepec Yo me voy a la junta de coordinación Si no me regañan Por llegar tarde Miguel, el algo es tu casa Nos periscopiamos más adelante ¡Gracias!